qué tal amigos de amigo eléctor todo espero estén todos bien miren este son cajitas sorpresa es la serie 1 de esta serie de blue son seis figuritas que hay que completar para esta colección vienen estas 5 y esta que sorpresa a ver cuál será esto lo acaban de sacar tiene un costo de 37 pesos la cajita hay que ver qué tal están las figuras me llamó mucho la atención dije voy a abrir 4 en el primer vídeo ya veré si consigo más hoy ya veremos ya veremos a ver qué tal están están estas figuritas que ahorita se están viendo mucho por los pequeñines pues muy bien vamos a empezar a abrir estos cuatro y a ver qué les parece empezamos muy bien empezaremos abriendo el primer hito este que está aquí vamos a ver cuál figura nos toca si nos toca alguna de estas cinco o sale el sorpresa esta serie que dice aquí blue y no conozco las figuritas pero sé que a unos sobrinos sobrinita les llama mucho la atención miren aquí está el primero hoy es y está padre está padre esto vamos a ver qué viene aquí vamos a ver qué es esto ok esto nada más de la precaución advertencia hoy es esto es miren no es plástico es como se podrá decir miren le aplanas los ojos le aplanas la nariz la boca hoy está genial esto la consistencia de esto sea no hay ningún problema creo que no hay problema para los pequeñines pero dice aquí que hay que tener mucho cuidado por los niños más pequeños aquí según dice que de tres años para hacia adelante no apto para niños menores de tres años pero está genial la figurita y está muy bonita nos está tocando no sé si sea algún amigo de blue aquí lo tenemos es este viendo este es este que está aquí arriba y es la serie 1 hoy espero que genial miren como uno lo aplana y mira no más el ojo el otro a no así miren nada más hoy está genial esto es como una gomita salta de cabeza otra vez de cabeza hoy es está padre la consistencia me encantó pero miren se pega se le queda pegado yo creo que hay que echarle agüita este es el primero que no está tocando por eso viene este como un papel encerado con cerita para que no se pegue así que el primero lo voy a poner aquí me encantó está muy padre este y está con ganas ahorita ver si con agua puedo quitarle esto porque se le quedó pegado lo que tengo aquí abajo muy bien vamos por la segunda figurita y bien vamos a abrir la otra a bueno antes de abrirlo este personaje se llama chili así es como viene chili vamos por el siguiente espero que no sea el mismo así que ya no salió chili faltan estos otros que son cinco vamos a abrir esto de aquí que me agrada me agrada está padre cuidado cuidado ahí está también una cinta pero está bien pegadita el segundo es híjole creo que es el distinto es distinto miren el chili también creo que es chili este pero a ver es el mismo a no es distinto es distinto está más pequeñín este de esta figura es este que está aquí abajo este con es muy parecido pero si no no este a ver sí creo que sí es este y el otro es el de arriba miren son distintos si se fijan el color varía un poquito oye espero está con ganas y la consistencia lo que me agrada me agradó este como se llama este es el mismo es chili este se llama bingo y es el mejor amigo de blue entonces este viene está bien es siendo la mamá chile la mamá chile de blue y este es bingo el amigo de blue y estaba checando ahorita y en google entonces esta es chile esta es la mamá por eso este viene más pequeño de este que tengo aquí que es que es bingo amigo de blue y ya llevamos dos personajes pensaba que era el mismo pero no y está muy padre oís está padre la consistencia esta me agradó vamos por la tercera cajita ojalá que nos salga blue vamos vamos no sé si ustedes han visto esta serie pero a unos sobrinos y sobrinitas como les encanta esta serie vamos a ver vamos a ver y creo que es el mismo hombre es el mismo personaje creo que es bingo si salió dos veces bingo oye espero está con ganas la consistencia entonces este repetido voy a ponerlos aquí mejor así dos bingo y vamos con el último la última cajita vamos que sea distinto que no sea igual y creo que es el mismo creo que sí creo que viene siendo chile chile es la mamá la mamá de blue y de este azul no me salió y si mire nada más los personajes tengo dos dos están padres e está padres estos personajes pues bien amigos ahí déjame en los comentarios es un vídeo cortito que te parece esta colección si crees que esté bien tratar de completar las seis figuras o mínimo que nos salga blue ya no salió chile la mamá de blue bingo el amigo de blue este creo que es muy porque creo que este a ser el papá este no sé quién sea pero ya saliendo checaré y bien si no estás suscrito te invito a que te suscribas al canal de m collector top y no te pierdas los vídeos que hacemos cada semana les mando un fuerte abrazo que no se te olvide dejar tu like nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego adiós